¿Qué es la situación de Guatemala? Y sobre todo también para que se dé por sentado el proceso electoral que dio por triunfo en agosto pasado el académico Bernardo Areval. Una situación que así nos tiene y sin duda alguna pues aquí están las repercusiones al cierre de estas carreteras. A ver, digamos el diagnóstico que ustedes tienen al respecto. Sí, indudablemente es una afectación de índole económica en caso de nuestro país. Es decir, la convulsión política en Guatemala ha venido a derivar en este cierre ya de varios días, más de 6, 7 días de las fronteras. Son 48 lugares que se han pronunciado de origen indígena. Yo hablaba con unos amigos de Guatemala para conocer un poco más acerca del tema. Y es del partido Estesemía, del candidato electo. Sin embargo, yo creo que hay que ponerle mucha atención también a esto. ¿Cómo es posible que un gobierno también no haya podido controlar esta situación tan peligrosa en el aspecto económico? Bueno, primero para Guatemala, lógicamente. Estamos hablando que inclusive en El Salvador, ayer había un comunicado de COEX, por parece, que habla acerca de más de 3 millones diarios, que es lo que El Salvador exporta hacia Guatemala. Es decir, cuántas son las pérdidas hasta la fecha. A ver, hay un problema de carácter social provocado precisamente por un síntoma reaccionario a la que estos sectores se están llamando el bloqueo para el establecimiento o la fijación de la candidatura del triunfo del proyecto Estemía que llevó consigo como ganador precisamente a Bernardo Arevalo de León. Bueno, lo que sucede es que ha habido una intervención ya de hace varios meses atrás, desde antes de las elecciones, de la segunda vuelta, en la que el Ministerio Público de Guatemala ha buscado anular tanto la inscripción legal del Partido Semilla y como consecuencia la inscripción y la participación del candidato a la presidencia del Partido Semilla. Fue precisamente la Corte de lo Constitucional de Guatemala la que, ante un recurso presentado por el Ministerio Público, resuelve que el candidato podría continuar a estar rebaldado, está avalado por la Corte Constitucional de Guatemala la participación del candidato y ahora presidente electo. Posteriormente a la elección, obviamente el Ministerio Público ha seguido teniendo una intervención muy activa para buscar la anulación y la toma de posesión del presidente que será el próximo 14 de enero en Guatemala y busca precisamente generar que la elección pueda ser también anulada. Esto, por supuesto, provoca una reacción de los distintos sectores en Guatemala que lleva a esta crisis y por eso es la petición de las organizaciones políticas y sociales en Guatemala de la renuncia tanto de la jueza como del fiscal de Guatemala porque está teniendo una intervención muy activa afectando el sistema democrático y la institucionalidad democrática de Guatemala. Y son sectores de armas tomadas, es decir, reaccionaron de reacción inmediata, no a las calles. Sí, claro, estamos viendo a pueblos indígenas en Guatemala muy activos tomándose la calle, diputados actuales y diputados electos en Guatemala que también están actuando. Hay una intervención de una entidad de gobierno de mucho peso, por supuesto, que busca interferir en la voluntad del pueblo que a través de las elecciones decide quién quiere que sea su presidente indistintamente de las razones que puedan haber por las cuales el pueblo decide que este sea su presidente pero obviamente quien sí tiene razones muy claras de por qué no quiere que este asuma la presidencia es el Ministerio Público y eso tiene que ver con cómo buscan proteger las estructuras de gobierno que están muy penetradas, diríamos, de estructuras de crimen organizado, estructuras de narcotráfico que tienen un peso y una influencia muy directa y obviamente al parecer la intervención del Ministerio Público lo que está es buscando proteger esa estructura de corrupción. Este, digamos, en este ambiente de ver la actuación de estos grupos indígenas protestando, saliendo a las calles y que lamentablemente esto está afectando el comercio y el tránsito particularmente para nuestro país por cierto, para este día se hablaba de que iba a haber un bloqueo en la carretera de El Salvador también Sí, total, desde las seis de la mañana Entonces, esta es una situación que obviamente no debería ser así, esperamos que esto se resuelva a donde quiero llegar con el comentario y haciendo un poco acotación a lo que tú planteabas en este caso, es el punto que estos grupos obviamente salen y vienen siendo como la diferencia de lo que en otros países sucede cuando la masa sale a protestar Sí, el descontento El descontento, o sea, como que tienen una, allá por ejemplo, voy a citarlo para un caso en particular cuando agarran a un delincuente Lo linchan Lo linchan Es que saben, en estos grupos, en estos sectores Ah, es que sabes algo interesante Sí Haciendo alucinado a lo que tú dices No solo lo vemos en Guatemala, en Ecuador, por ejemplo ¿Te recuerdas el año pasado cuando Lazo, el presidente Lazo tuvo una crisis grave que estaban destrozando todo y decretó régimen de excepción para que no llegaran a Quito, que eran comunidades indígenas Ese es el resultado de cuando existe una exclusión directa para estas etnias Lógicamente, como estos países las tienen bien marcadas a diferencia de través de El Salvador, otros países centroamericanos Guatemala tiene comunidades indígenas con sus dialectos sus propias necesidades, etc. Y durante muchos años han sido excluidos Y vemos la diferencia ahora, que el presidente les quiere dar apertura y la injerencia de estas acciones del Ministerio Público son evidentes, yo creo que es ahí donde dicen, no, ya no es posible Es lo mismo que pasa en Sudamérica con las comunidades indígenas Claro, y bueno, esto no es primera vez que ocurre en Guatemala O sea, estos hechos políticos ya han ocurrido en otros momentos electorales Lo que es claro, que la gente no está saliendo a la calle por problemas de comida, por problemas de salud No, están saliendo por defender la democracia, por defender la institucionalidad democrática Por eso te decía yo, que es característica Que a diferencia de otros países, Guatemala la tiene Sí, no, no, ese es un hecho para mí significativo Por eso lo que yo se alaba, es que sí es importante tener en cuenta que las instituciones que participan en los procesos y en los eventos electorales deben de mantener el cuido de comportarse y actuar en el marco de lo que la ley les permite hacer y no interferir en la voluntad del pueblo porque las consecuencias que pueden haber son de esta naturaleza O sea, para mí es una situación que está ocurriendo que también envía mensajes hacia la región a efecto de garantizar que la voluntad del pueblo debe de ser respetada que el soberano se respete Dejemos un poco el tema este veamos el tema de la importación de verduras Estaba viendo ya el reporte de la prensa que en el centro de mayoría o la tiendona están habiendo ya algunos inconvenientes para poder estar abastecidos Ojalá que las autoridades le pongan atención a esto para evitar la especulación y que esto vaya a generar también Mira, yo no tengo tomates y a lo mejor estaba bien abastecido Sí, yo siento que es aquí donde el Estado debe generar No, no, sí, sí, de hecho al efecto ya está dándose en el mercado En los mercados los tomates ya subieron porque la mayor parte viene de Guatemala No, y es donde el Estado, como tú dices, tiene que tomar un rol protagónico así como lo hace, por ejemplo, y qué bueno pero yo siento que debe ser un poco más duro todavía en cuanto a una sanción con los combustibles Creo que todos hemos visto como han detectado inclusive las solineras de que les han mezclado agua que los precios no son los que deberían de tener Yo creo que es acá donde también el Estado debe tomar las riendas o lógicamente y darle cobertura para que no, no sé esa especulación no afecte el bolsillo de los salvadoreños porque yo creo que venimos en una situación compleja económicamente y esto viene a abonar también, obviamente en mala medida para que se incremente el precio de los productos Yo creo que es un reto que es lo mucho que puede hacer El Salvador porque recordemos que el problema interno de Guatemala tiene que resolverlo ellos En términos generales, lo que Coexport plantea es toda la parte de exportación o de importación de mercancía pero cuando tú ya te vas a la parte del estómago del salvadoreño obviamente cuando nuestro país depende mucho de la verdura producida en Guatemala y de hecho se habían hecho ya señalamientos que una de las preocupaciones era que estaban varados en la frontera camiones con productos perecederos estamos hablando de verduras fundamentalmente y que eso sí tiene una afectación porque con dos, tres días que se deje de abastecer el mercado salvadoreño recordemos que de la tiendona no solo se abastecen los mercados de San Salvador se abastecen muchos de los mercados del país porque vienen a comprar precisamente acá esto sí puede tener una afectación bastante significativa el incremento, de hecho como yo te decía la va ya hay un incremento, ha pasado de 3 dólares los 25 tomates a 5 dólares los chiles han pasado que te daban 6, 7, 7 chiles ahora están dando 3, 4 chiles es decir, sí ya comienza a haber una afectación de manera directa en los mercados que puede sí afectar el bolsillo de los salvadoreños a partir de esta crisis política y sí es importante que las autoridades correspondientes la Defensoría del Consumidor, etc. y otras deberían de tener digamos una presencia ahora muy activa para evitar que esto vaya a tener un efecto significativo en la economía un efecto cascada negativo para la población mientras Guatemala tiene una crisis política peligrosa y aquí entremos en una crisis alimentaria porque nos puede afectar gravemente pero la reflexión está planteada y las preguntas que se han hecho bueno, no es tanto que nosotros tengamos una respuesta a la misma es que esto hay que pedirse lo que responda el Ministro plantearla sobre la mesa este es el objetivo de este programa y yo creo que la intervención urgente del Ministerio de Agricultura ahora tiene que ir en las dos vías es, tiene que haber un mensaje claro de cuál es la capacidad que desde el gobierno puede haber para atender una situación de esta naturaleza porque en lo inmediato hay que atenderla controlar los precios controlar que la especulación no vaya a afectar mucho el bolsillo de los salvadoreños, etc. etc. pero también pensar en cuáles son las estrategias de mediano y largo plazo que se van a adoptar para garantizar que situaciones como esta no nos tengan que estar afectando siempre ¿Y esto de los ministros, de la pregunta que hacían anteriormente de que hemos tenido cuatro ministros de Agricultura ¿hay una sintomatología interpretativa de esa realidad, Ramón? ¿Perdón? ¿De los cuatro ministros que han pasado? Yo creo que es que no es de... Debe de tener una interpretación... Porque no es de los cuatro ministros de este gobierno es que es de todos los ministros y de la política... Claro, recordemos que el desmontaje de toda la estructura económica agrícola viene desde cuando ARENA asume... Exactamente, ese es el punto ¿Cuál es la política pública para garantizar la seguridad alimentaria en El Salvador? ¿Y cuál es la estrategia que se debe de seguir? Y no depende de los cuatro ministros anteriores pues que depende ya de cuál es la perspectiva Un poco hablarme de la institución de la Autoridad de Aviación Civil ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Sus metas? Y realmente... Y entramos en detalle ya de este nuevo evento que se tiene Perfecto, muchas gracias Ernesto, el trabajo que hacemos desde la Autoridad de Aviación Civil son tres funciones básicas para la aviación Regular, certificar y vigilar Eso está establecido en nuestra Ley Orgánica de Aviación Civil ¿Regulamos el qué? Existen documentos internacionales que se llaman anexos emitidos por la Organización de Aviación Civil Internacional que son trasladados a través de nuestra institución a la regulación de aviación civil que es el marco bajo el cual se opera la aviación civil en El Salvador ¿A qué me refiero a aviación civil? Cuando estoy hablando de operadores aéreos internacionales y nacionales estoy hablando de escuelas estoy hablando de organizaciones de mantenimiento aprobados Vigilar vigilamos el cumplimiento de las regulaciones de aviación civil o sea, nosotros lo emitimos vigilamos su cumplimiento y certificamos en base a las regulaciones Ok, se hacen evaluaciones, regulaciones tanto en lo técnico como en lo económico Principalmente en lo técnico En la certificación, actualización, licencias y todo eso Es correcto Nosotros emitimos regulaciones para operadores aéreos comerciales grandes como los conocemos Sí Hoy por hoy contamos con dos operadores aéreos nacionales que vuelan con banderas salvadoreñas que son Volare y Sitaca y ellos se rigen bajo el marco regulatorio que nosotros emitimos a través de la autoridad de aviación civil Hay una fase que para comprender mejor el rol de ustedes es Ustedes están al tanto de que el cumplimiento de estas normas regulatorias sean de estricto cumplimiento por las, en todo caso también las aerolíneas generales Es correcto Sí Como parte del proceso de vigilancia que hablábamos al principio de los tres está la vigilancia En el esquema de vigilancia entran las escuelas entran las aerolíneas entran los talleres de mantenimiento entra el aeropuerto Absolutamente No solo en el caso de las dos aerolíneas No, entran todas Que están registradas de Agataca y Volaris No, todas Todas Incluyendo también las terminales en este caso los aeropuertos Es correcto Nuestros aeropuertos internacionales O sea, CEPA Que CEPA que es el proveedor de servicios de navegación aérea y es el administrador del aeropuerto también entra dentro de nuestro esquema de regulación entra dentro de nuestro esquema de vigilancia y por supuesto certificación De hecho el aeropuerto internacional de El Salvador cuenta con su certificación ¿Y esto qué significa? Significa para todos los operadores aéreos tanto nacionales e internacionales que deseen venir a El Salvador o salir hacia afuera es necesario le das la certeza pues de que el aeropuerto cumple con los requisitos técnicos y de seguridad para una operación segura para sus pasajeros así que es importante la certificación del aeropuerto Por cierto tengo acá un dato que ustedes han facilitado por ejemplo a finales de julio ustedes entregaron el permiso de operación para la movilización de carga de una empresa también Es correcto Hoy por hoy tenemos seis empresas de carga que se desarrollan en la terminal de carga del aeropuerto que es administrada por Adimex ya vamos a abordar más adelante este tema Sí es IFL Group IFL finalizó su proceso como operador extranjero de carga recientemente y pasa a formar parte de estas seis aerolíneas es correcto A ver cuéntame un poquito más sobre las temáticas a tratar en AeroExpo es decir se van a hacer se van a dar a conocer experiencias pero cuéntanos un poquito más sobre este importante concreto Muchas gracias Sí, lo que queremos es tener un diálogo fluido similar al que estamos teniendo usted y yo en este momento donde podamos sentar en el primer panel vamos a tener al administrador del aeropuerto y proveedor de servicios CEPA vamos a tener en el primer panel también a TACA y a Volaris representantes de ambas aerolíneas ¿Y cuáles van a ser los elementos expositivos que tendrán ellos? Sobre todo para Bueno, las perspectivas de crecimiento principalmente y cuando hablamos de perspectivas es la conectividad de los salvadoreños que pueden esperar los salvadoreños de próximos destinos y vamos a tener en ese mismo foro CEPA tiene mucho que mostrar en el aeropuerto un aeropuerto que lo ha logrado que ha logrado colocarse en un estándar de competitividad y de seguridad y otros estándares que le exigen a nivel mundial ¿no? Es uno de los aeropuertos más seguros entiendo que tenemos Es uno de los aeropuertos más seguros y no solo seguros también es un aeropuerto lindo de hecho la nueva terminal la tercera parte del aeropuerto lo he comentado en otras entrevistas también la llamamos coloquialmente ahí estrés es algo lindo para mostrar al mundo ¿verdad? entonces los operadores extranjeros y nacionales buscan que sus operaciones salgan y lleguen a la terminal para poder mostrar lo que hablábamos ¿verdad? la estrategia de turismo y la coordinación entre turismo y CEPA para poder promover todo lo bonito que se está haciendo hoy por hoy en El Salvador la capacidad y sobre todo también lo alternativo que representa en este caso el aeropuerto internacional de Ilopango ante cualquier tipo de emergencia reúne las condiciones normales aunque entiendo está siendo operado solo por en este caso la aviación privada hoy en día es correcto hoy por hoy el aeropuerto de Ilopango su principal operación es operación privada la operación de las escuelas sin embargo puesto que es uno de nuestros dos aeropuertos internacionales está pasando por un proceso de modernización de su terminal aérea internacional esto recalcando también la importancia de promover una terminal bonita poder exponer al mundo nuestra terminal de Comalapa nuestra terminal de Ilopango para poder atraer así más operaciones hoy por hoy principalmente se dedica a la operación privada operación de escuelas de aprendizaje eso es principalmente lo que es Ilopango pero si reúne las condiciones para poder operar ante cualquier emergencia siempre es un aeropuerto alternativo entiendo es un aeropuerto alterno es correcto y tiene todas las condiciones de seguridad que obviamente se requiere para el aterrizaje de aviones de gran escala es correcto tiene las condiciones para poder operar que bueno este año se aprobaron modificaciones a la ley orgánica de aviación civil cuénteme un poquito sobre porque entiendo que esta data desde data desde el 2001 si es correcto nuestra ley orgánica es necesario actualizar y ponernos alta al día con todo claro que si de hecho la ley orgánica de aviación civil data desde el año 2001 entonces es necesario obviamente la aviación civil es dinámica y tenemos que estar a la vanguardia en términos de competitividad en temas de actualización de lo que está en nuestra ley para poder mantener de hecho la categoría 1 que es parte de los procesos de evaluación a los que nosotros estamos sometidos entonces más o menos en abril de este año pasamos por un por un proceso de validación en asamblea legislativa de la reforma a nuestra ley se modificaron alrededor de 72 artículos de la ley que están enfocados principalmente a robustecer las funciones que tenemos como autoridad a hacer más ágiles los procesos de certificación de manera de garantizar un desarrollo pues poder ser estar a la vanguardia y poder acompañar a nuestros operadores dentro de sus procesos de crecimiento como socios estratégicos estas reformas vienen de alguna manera a generar mayor agilización en cuanto a trámites y todo el trabajo que ustedes de las cuales me han mencionado es correcto mayor agilización en los procesos de certificación y al mismo tiempo también dotarnos de las herramientas para poder hacer cumplir lo que está establecido esto busca incentivar obviamente e incentivar la operatividad de otros actores en el mercado es correcto al final del día lo que se busca es que si nosotros como organización del estado participamos dentro del crecimiento de la industria aérea tenemos que tener las herramientas legales que nos permitan poder acompañar un proceso ordenado y legal que nos permitan Institute oficina aérea aérea y aérea abone en é bells aérea y CC por Antarctica Films Argentina